Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la decimosexta jornada en esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón En esta ocasión nos visita Lugo, partido para la historia, como estoy leyendo muchos titulares de prensa Sobre todo porque bueno, puede prolongarse una jornada más esta imbatibilidad que tenemos con el Sporting La verdad que tanto en lo digital como en lo virtual estamos teniendo esa suerte O bueno, o haciendo esos buenos partidos necesarios para mantenernos intactos en el número de derrotas Y bueno, lo primero como siempre, agradecer a mi colaborador en esta ocasión, al señor Ken Ox Que bueno, sobre todo por esa predisposición que fue básicamente decir que necesitaba uno rápido para grabar Y bueno, pues en ese momento me dijo obviamente que sí y aquí le vamos a tener Así que como siempre, muchísimas gracias Kenos Y bueno, ya estáis viendo la iniciación con la que vamos a jugar Voy a mantener ahí fuera de la convocatoria a Juan Muñiz porque sabemos que está adicionado Y a Guerrero también, que también está aún en proceso de recuperación Y para hablar un poquitín del Sporting, pues bueno, sobre todo ese tema de la venta del Sporting Que a todos nos trae de cabeza, que a todos nos trae con esa esperanza, esas ganas locas de que se produzca Y que bueno, tampoco quiero profundizar mucho porque aún no se saben muchas cosas Tenemos al señor Zeidán, ahí proveniente de tierras anglosajonas Para ver si hacen una auditoría, para ver si sacan cuentas, para ver si entran, si no entran Tienen que aún analizar muchas cosas, no se sabe muy bien quién está detrás de toda esta operación Hay todavía un poquitín de oscurismo en esta faceta de la operación Y bueno, tampoco quiero tirar muy detrás de ello porque claro, tampoco podemos ahora mismo sacar datos Ni nada en claro Entonces bueno, saber que el Sporting se está vendiendo, saber que hay esa opción y otras dos Y saber que bueno, que a ver si con un poco de suerte echamos de aquí a esta lacra Y bueno, mientras tanto ya estamos viendo los primeros compases Es el Sporting ya, bueno, sufriendo esa primera jugada Ojo, con la primera de ataque nuestra, mirar a Endy, qué cosita Mirar a Endy, qué bien lo hace esa entrada abajo Llega también con todo una chincasa para recuperar Ojito, la tiene Joni en banda izquierda Joni que la pisa, la aguanta esa filigrana esperando la ayuda de cara para Sergio O sea, el jefe de primeros para Alex Menéndez Alex Menéndez esperando la incorporación de Endy Endy, qué la pena para Carlos Castro, Carlos Castro Que no llega, ojo, llega Endy con pierna derecha Ojo, qué cosita de golazo, Dani Endy Madre mía, con pierna derecha colocando la vaselina La misma escuadra donde el portero que había salido a tapar el disparo de Carlos Castro Poco puede hacer Rebota en el larguero Y pisa la línea por dentro Lo justo para que entre la pelota antes de volver a escupirla hacia afuera Qué golazo de Dani Endy Qué maravilla, qué vaselina Muchos diréis, ah, eso fue suerte Pues por poco Qué pasa, querer dar al L1 para cambiar de jugador y luego el cuadrado para que tire Es suerte que te salga una vaselina Pues no, pues no, golazo Ahí vemos al Pichu Celebrando lo cual, qué alma que lleva el Diablo Colocamos el primero Colocamos esa ventaja momentánea en el marcador Y vamos a ver qué seguimos jugando aquí Sergio Álvarez con la pelota Ojo, Sergio Álvarez, la pisadita La taconina para Dani Endy Pierna derecha, Dani Endy Madre mía, qué peligro lo estás llevando, hijo mío, Dani Endy Estás llegando con todo Ojo, Johnny, manda izquierda, minuto 25 Johnny, el perdido con de cangas el balón Larrísimo para Carlos Castro La pincha con pierna izquierda Carlos Castro, Carlos Castro en cara Carlos, otro golpeo El paradón del cancerbero del Lugo Qué bien lo hizo Carlos Castro Ganando por velocidad a la espalda de la defensa El golpeo que rebota, como podéis ver En la zona más dolorosa de un hombre Puede ser que la haya parado con sus auténticas bolas Con sus bolas para otra bola Y la madre que lo parió que paradón Ojo, ahora, Lorita, que no te compliques Lorita en ese balón largo Saque de puerta Pero el árbitro decide Que va a ser el descanso Pues bueno, hablando un poquitín también de la semana pasada Esa victoria contra el Mallorca Ese 0-1 donde Carpin dijo que el Sporting Tenía que perder alguna vez Pues bueno, Carpin esta vez no iba a ser Así que bueno, cómo hablar de un Sporting Que lleva 8 empates y 7 victorias, señores O sea, es una maravilla esto Estos guajes tienen los cojones que no les cogen en los pantalones Seguimos con la pelota En movimiento la tiene ya Alex Menéndez En banda izquierda Ojo a la falta que va a votar Johnny El 23, perdigón El golpeo Punto de penalti, no llega nadie Ojo al cáncer Pero ahí se hace muy bien con la pelota Vamos a ver la contra que puede montar Kennox El saque en largo la tiene ya Ahí Bernardo Bernardo con la pelota A la izquierda para Johnny Johnny el 23, perdigón de cangas Que bien lo haces todo Johnny, ojo el balón interior de Johnny Para Bernardo Bernardo con la pincha con pierna derecha Bernardo el hacedor del gol de la semana pasada Uf, el centro al cual no llegó nadie Ahí se tiró en plancha con todo Pero no valió para nada Ojo, ahora le lleva Kenos con Díaz Díaz, ojo, que regate, que maravilla Que cosita El pase interior de la muerte Que bien, ahí Pichu tapándolo todo Pichu en el once inicial de la liga Del mes de noviembre Junto con Bernardo y junto con Abelardo Como entrenador Madre mía, que equipín Chicos, Johnny, Johnny con la bola Vamos Johnny, a correr manes El balón largísimo ahí para Dani Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani Que se la pincha con pierna izquierda Ojo Dani Ojo la pisa de Dani Pierna derecha Y la cruza demasiado Dani Qué jugada del moreno Qué jugada del camerunés El Sporting que se la hizo la piso Pero claro, más zurdo que zurdín Y con la media que tenemos Pues oye, ya lo que hay Ojo ahora que saca ya rapidísimo Ahí el Lugo Lugo que bueno Vuelve a recuperar la pelota Por medición de Manu Manu que se hace un filigrán El cabrón de Kenos Qué cabrón como me la sacó Y la lleva Díaz por banda izquierda Díaz Recuperándolo ahorita con todo Pero le queda el rebote ahí Para Seogane Seogane por banda izquierda Bicicleta muy bien hacia adentro Para girar hacia Ganzo Ganzo que se va buscando la banda Ganzo perseguido Pero no hay manera de quitarles la pelota A estos chicos Pita el balón interior Para Seogane Seogane con todo Seogane Y el gol de Seogane Pone las tablas Kenos En el minuto 75 Una jugada que ya desde el principio Se fue siendo más bien Trastabillada Pero bueno Una impecable ejecución Un impecable pase Ahí sobre todo por encima de la zaga Y no fui capaz De recuperar esa pelota Lo intenté por todos los medios Legales, civiles Y o criminales Pero no hubo manera O sea Nos colocó las tablas Y o si Kenos Gran jugada Gran gol Y vamos a ver movimientos en banquillo Va a haber Varias sustituciones Por nuestra parte Van a entrar Pablo Pérez Álex Barrera Y Isma López Para bueno Básicamente porque tenemos Jugadores bastante cansados Y tenemos que dar ya cambios Porque si no Estamos chungos Ojo la falta Que viene el Pichu Cuellar Muy seguro Bajo palos Interviniendo sin mayor problema Y ahora La jugada con Pla Para Ganzo A Ganzo por dentro Pisándola Esperando una ayudita El rega de Pla De nuevo con la bola Recuperar a Nachinkases Nachinkases de primeras Para Carlos Castro Carlos Castro les gira muy bien La vuelve a perder Carlos Castro Recupera Pita Pita balón interior Pita para Pla Entra solo El punto penalti A Ganzo Bajo Y al palo La ocasión terrible En el 83 De Kenos Con el Lugo Pudo matar el partido Pero no fue así También los palos juegan Y ahora vamos a ver Si podemos hacer algo Banea de 5 El colegio del balonardísimo Para Carlos Castro Ojo, ojo Que se viene jugada polémica Ojo, ojo Que agarrón más sano Poco se habla De que tiene que tener Una inflada de brazos Carlos Castro Para aventar así al defensor Madre mía Que maravilla de empujón Lo tuve que zoomear Porque es que me parecía impresionante Así que bueno Vamos a ver ahora Que podemos hacer Queda un minuto Queda cuestión de segundos Queda nada Ya acaba de pitar el colegiado Al final del partido Pues bueno Tablas en el molino Un resultado que yo Para mí Está más que bien Está muy bien Sobre todo Sabiendo del nivel Que tiene Kenos Que bueno Tiene bastantes manos Como se suele decir Y la verdad Que como siempre Vuelvo a agradecer Tu colaboración Kenos-Guajemanes Ahí dando calor Espero que Tenga suerte Hoy este domingo Estarás ahí en la Gamer Que en Madrid A tope tú y bueno Y otros tantos Tendremos por ahí también A varios jugadores De nivel nacional Así que bueno Como siempre Si os gustó el vídeo Quiero que me lo comentéis Aquí abajo Quiero que compartáis Que le deis al like Lele like Y sobre todo Que sepáis Que una semana más Seguimos invictos En lo virtual Y hoy a las 5 Son ahora mismo Las 12.46 De la mañana De domingo No pude ponerlo a grabar antes Porque bueno Tuve Entre el curro Y que ayer tuve Todo el putudo Afuera casa y tal Pues no pude grabar primero Así que En lo virtual 16 partidos invictos Y esperemos que en lo real Hoy por la tarde Puedan ser también esos 16 Ya será sobre todo Si puede ser una victoria Y si bueno Un empate Tampoco estaría nada mal Que Lugo No juega nada mal El fútbol Así que bueno chicos Como siempre Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Chao Chau 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 Gracias por ver el video